Donde por supuesto se va a encontrar junto con los deportistas de una Villa Olímpica que ha debido enfrentar algunos ligeros problemas pero que finalmente está recibiendo de buena forma a todas las delegaciones, incluida la nacional. Tenemos la siguiente nota que nos muestra un poco más de los secretos de esta Villa Olímpica. Río 2016 cuenta con la Villa Olímpica más grande en la historia de los Juegos Olímpicos. Ubicada en Barra de Tiyuca, en total son 200.000 metros cuadrados que tienen 31 edificios de 17 pisos para albergar a 17.000 personas. En ella, además de los departamentos para las delegaciones, existe un casino que equivale a dos canchas de fútbol completas, un gimnasio de 1.800 metros cuadrados, una clínica y varios centros multiculturales para las diferentes religiones y creencias de los asistentes a esta Villa. Mira, conforme principalmente con nuestros deportistas, están todos muy bien ubicados, ellos están contentos, las acomodaciones son bastante amplias, como tú has podido ver, la comida está bastante buena, es muy amigable la Villa, tú puedes transportarte internamente en un ómnibus las veces que tú quieras, que llegas rápidamente a cualquier lugar y la verdad que pienso que van a ser unos grandes juegos y nosotros como misión nos vamos a guiar por facilitar el buen trato a los deportistas y que tengan todas las facilidades para el funcionamiento. En el edificio 29 se encuentra alojado todo el Team Chile, que ocupa completo los pisos 11, 12 y 13. Los departamentos tienen un amplio living, preciosas vistas al Parque Olímpico y cada habitación tiene baño privado. La delegación nacional está muy a gusto con las comodidades y sobre todo por cómo han sido recibidos por los brasileños. Está súper entretenido, la Villa está muy bonita, es grande, han habido detalles que se han ido afinando, la verdad que la organización, los voluntarios han tenido muy buena disposición, así que contentos. Todo bien, la Villa está espectacular, los departamentos súper bonitos, la comida acá en los comedores es bastante buena, así que todo 10 puntos. Todo bien, la comida bien, el ambiente súper bueno, de a poco arreglando ya todos los detalles acá en la Villa. La fiesta de los Juegos Olímpicos ya está en marcha y el Team Chile ya está en Río para hacer historia. Seguro. Gracias.